Ira, ira, si saben de que juego es esta figurita, verdad? Hola, como están? Bienvenidos a Cinecrófogos y el día de hoy vamos a hablar directo a la brava sin escalas y sin spoilers de la nueva película de esta productora que le está rompiendo H24 Madre, ya la regué, verdad? Es que es el insecticida. Rewind? El día de hoy vamos a hablar de la nueva película de esta productora que le está rompiendo A24 o si lo quieres mencionar en inglés A24 y estamos hablando de la película Bodies, Bodies, Bodies la productora A24 últimamente dentro del género del terror está sacando películas fuera de la caja me refiero, son películas fuera de lo tradicional y que está rompiendo el molde de lo que hemos visto año con año con año una y otra vez y como ejemplo estamos hablando de películas como El Faro A Ghost Story X, las bizarras Under the Skin Climax Lamp Oh si El legado del diablo La bruja Midsommar La leyenda del caballero verde inclusive la polémica y fuertemente criticada Men y aún hay más lo apasionante de este tema es que están reconstruyendo el género y eso que apenas llevan 10 años Bueno ¿Y qué con ellos? Pues la película que vamos a hablar el día de hoy es una de sus más recientes producciones Bodies, Bodies, Bodies ¿De qué trata? Bueno pues es sobre un grupo de chavos que tienen mucho dinero que planean una fiesta en una remota mansión familiar alejada de la ciudad justamente cuando está pasando un huracán por encima mientras el huracán está en todo su apogeo desarrollan un juego de deducción que se vuelve mortal ya que ponen en evidencia la realidad de la amistad terminando en una velada que sale muy, muy, pero muy mal La película arranca mostrándonos todo tipo de excesos adicciones, alcohol, bullying una mezcla de diversidades e inclusiones como detonante para validar lo que va a suceder su desarrollo y motivadores y definitivamente lo más importante la conclusión que espero no se la sepan La película me sorprendió pero definitivamente no hay mucho que moverle una película de adolescentes conviviendo muy al estilo de Skate Room y no puedo dejar fuera el comentario de que la historia que vamos a ver es muy al estilo de este juego Among Us Lo interesante para nosotros los espectadores es que al no tener referencia y no conocer realmente a los personajes tenemos que basar nuestras deducciones conforme a la forma en que están argumentando al ojo de buen cubero a la estructura de lo que está sucediendo me refiero a que no sabes a quién creerle y eso nos complica mucho para saber o deducir quién Ingaos es el asesino lo que sí es cierto es que si ya te la contaron o ya te la sabes la película pierde completamente su fuerza así que please no spoilers en resumen si no te espantan o incomodan las nuevas modalidades de los excesos de hoy en día porque así arranca verás una película muy interesante sobre todo por los giros que se generan en la trama pero lamentablemente esta película es para verse una sola vez ya que al igual de aquella clásica película que se llama Sexto Sentido al conocer el final pierde toda vigencia pero definitivamente vale la pena la experiencia a eso me refería con lo de A24 de romper los modelos y esquemas tradicionales pues bien estos fueron nuestros comentarios sobre la película bodies, bodies, bodies pues como dijo aquel cantante clásico mexicano muy agradecido muy agradecido muy agradecido el equipo de los arrastrados company y un servidor agradecemos que hayas visto el video hasta aquí y si lo puedes compartir thank you very much cuídense mucho y nos vemos en la próxima